Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el desarrollo, el futuro, la reducción de pobreza, tiene que ver mucho con la viabilidad del Perú. Vamos a tocar el tema de las agroexportaciones. El Perú es un milagro agroexportado. De alguna manera lo sigue siendo. Logró incrementar sus agroexportaciones en apenas dos décadas de 651 millones de dólares aproximadamente a más de 10 mil millones de dólares. De otro lado, ha creado alrededor de un millón de empleos entre directos e indirectos empleos formales. Estamos hablando de empleos formales. Y en las regiones agrarias, la pobreza ha bajado por debajo de la media nacional, muy por debajo de la media nacional. En el Perú discutimos que si vamos a llegar el dos mil veintitrés, todavía no hay las cifras, a una pobreza de treinta por ciento. Algo debe haber cambiado con esta tendencia en las regiones agroexportadoras, pero lo cierto es que un año anterior, ICA había reducido la pobreza debajo del seis por ciento. Es decir, era otro país. Y eso, todo eso tiene que ver mucho con las agroexportaciones. Pero por otro lado, algo muy relevante. Las las agroexportaciones se desarrollan en apenas el cinco por ciento de las tierras dedicadas a la agricultura. Es decir, alrededor aproximadamente doscientas cincuenta mil hectáreas. En ese pequeño pedazo de tierra dedicado a la agricultura se ha producido este milagro agroexportador. En segundo lugar, la agroexportación generalmente se ha desarrollado sobre tierras ganadas al desierto. Y eso es lo que causa la envidia mundial, lo que causa la envidia, por ejemplo, de nuestros hermanos chilenos que compiten con nosotros y lo que causa la admiración del mundo. ¿Qué está haciendo el Perú o qué hizo el Perú o qué va a hacer el Perú? Para tener esta enorme potencialidad de ganarle tierras al desierto. El Perú convierte los desiertos en oasis de agroexportaciones, en oasis de frutas, en oasis de hortalizas. Y y con esto culmino esta esta presentación, le podemos ganar cuatrocientas mil hectáreas más o quizá más al desierto mediante algunos proyectos hídricos. Bueno, sobre estos temas queremos enviar a conversar y en ese sentido hemos convocado al señor Gabriel Amaro, él es presidente de Agap, de la asociación de agroexportadores del Perú, y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Amaro, gracias por la conversación. Muchas gracias por la invitación, Víctor Andrés, y solo para agregar que también representamos a a a toda la cadena productiva agraria, ¿no? A la agricultura, a la agroexportación y agroindustria, no solamente a la agroexportación. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, el Perú, digamos, lo que nos gustaría un poco desarrollar es el potencial agroexportador del Perú, ¿no es cierto? Un poco para luego analizar qué problemas estamos enfrentando, cómo hemos llegado a crecer aquí. El Perú realmente puede ser una potencia mundial para las agroexportaciones. Le hemos, digamos, se desarrolla sobre doscientas cincuenta mil hectáreas ganadas al desierto. Yo tengo entendido que con alrededor de siete proyectos hídricos le podemos ganar al desierto cuatrocientas mil hectáreas y más. Es decir, podríamos duplicar largamente el potencial agroexportador actual del Perú. Explíquenos o describa esta situación, señor Amaro. Mira, la agricultura moderna, que esta agricultura exportadora que mencionas, Víctor Andrés, nació con un cultivo que el mundo necesitaba y que no estaba suficientemente abastecido, que era el espárrago en los desiertos de Ica. Y de ahí comenzó a desarrollar toda una industria cuando las políticas públicas del país comenzaron a alinearse para poder llegar a esos mercados internacionales que necesitaban los productos agrícolas, ¿no? Y sí, efectivamente, se desarrolló a lo largo de la costa principalmente a través de proyectos y de valles, algunos fértiles, pero la mayoría desérticos, y proyectos de irrigación que tenían décadas que no salían, ¿no? Como Chavimochi, como Majes, etcétera, etcétera y otros, ¿no? Pero ¿por qué nace así? Nace primero porque en el Perú la tierra está muy fragmentada, son muchas pequeñas parcelas, y para acceder al mundo de manera competitiva necesitabas una locomotora, que es inversiones nuevas, que puedan hacer agricultura un poco más extensiva en tierras más grandes, para en comillas de escala llegar a la competitividad que te permita poder colocar tus productos en el mercado internacional, porque no estamos solos en el mundo, hay muchos países que compiten con nosotros accediendo a los mismos mercados, ¿no? Ahora, ahora, digamos, a mí me gustaría que usted nos explicara, el Perú tiene una cierta ventaja, ¿no es cierto? Tiene la cordillera de los Andes, ¿no? Tiene la cuenca del Atlántico, o sea, del río Amazonas, ¿no? Y lo que de alguna manera ha hecho el Perú es represar los ríos que vienen hacia la costa, ¿no? Y convertirlos en sistemas de riego para los valles, y también de energía eléctrica y de agua potada, ¿no? Entonces, aproximadamente usted tiene una idea de cuántos, de cuánto es la potencialidad, de cuántos proyectos hablamos, de cuánto es la capacidad de crecer en número de hectáreas, digamos, para un poco entender por qué siempre se habla de que el Perú puede ser una potencia mundial agroexportadora, aunque ya lo es, ¿no? Ya, ya ha empezado a ser. A ver, mira, este, más o menos como tú dijiste, tenemos entre doscientas, doscientas, doscientas treinta mil hectáreas de agricultura moderna, que va hacia mercados modernos, tanto locales, pero en la mayoría mercados internacionales. Actualmente el Perú, al dos mil veintidós, porque todavía no salen las estadísticas globales, al dos mil veintidós era el puesto décimo primero en los, entre los principales países agroexportadores de frutas y hortalizas. O sea, ya es una potencia, pero ya es potencia porque tiene cultivos en donde el Perú es el número uno, como la uva, el arándano, ¿no? El espárrago, número dos, ¿no? Como la paltajas y tantos otros, ¿no? El jengibre es número dos, número tres, por ejemplo, en el mundo. Entonces ya es una potencia, pero es una potencia que recién está empezando. O sea, con las doscientas treinta mil hectáreas, doscientas cuarenta mil hectáreas que tenemos de agricultura moderna, hemos podido alcanzar ese puesto en el ranking internacional, digamos, entre los diez primeros. Imagínate si cogiendo solamente los nueve proyectos más importantes de irrigación que tenemos entre algunos que ya están caminando y faltan culminar algunas cosas y otros que están en proceso o nuevos, digamos, destrabándose, etcétera. Son nueve proyectos que más o menos incorporarían a esta agricultura moderna unos doscientos cincuenta y ocho mil hectáreas nuevas de desiertos irrigados y unas ciento ochenta mil hectáreas mejoradas, que hoy día tiene muy poca agua y tiene muy poca productividad. Pues estamos hablando de cerca de cuatrocientas treinta mil hectáreas nuevas. O sea, más o menos el doble de lo que tenemos. Si con lo que tenemos ya estamos entre los diez países más importantes, imagínate si triplicamos o duplicamos, mejor dicho, le adicionamos el doble de lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces ya evidentemente este dicho que hemos acuñado en Agapa hace ocho años, que el Perú es realmente la despensa del mundo. Ahora, hay cosas que un poco puntualizar en esta aspiración, ¿no? Con lo que tenemos actualmente, no solamente son tierras ganadas al desierto. Esas doscientas cincuenta. Incluye mucho, mucho también, de pequeña agricultura que está anexada a la a la industria agroexportadora, a la agroindustria. De las siete cadenas productivas más grandes que tenemos, desde desde la uva, arana, opal, a cítricos y y granada, digamos, incluyendo por el mango, etcétera, más o menos el ochenta y cinco por ciento de las unidades productivas que intervienen esas cadenas agroexportadoras es pequeña agricultura menor a cinco hectáreas, que está no solo en la costa, yo te estoy dando datos del año pasado, no solo en la costa, sino está en la costa y en la ciudad. ¿Te das cuenta? Lo importante, nació un poco, nació en la costa, como lo mencionamos hace un momento, ¿por qué? Por las facilidades logísticas y porque había tierras que permitían inversiones nuevas que se encuentran en la locomotora. Para nuestro público, ¿qué productos, por ejemplo, están ubicados en la sierra en términos de agroexportación? Por ejemplo, está entrando lo que son los arándanos. Tenemos paltajas en la sierra, por darte dos cultivos. En la costa tenemos varios, ¿no? Desde cebolla, tenemos ajo, tenemos este, este uva, palta, etcétera, ¿no? Pero la sierra ha entrado muchísimo, la paltajas, está entrando el arándano, este, hay otros cultivos como el volantado, por ejemplo, también que se exporta, un poco más en la zona de selva, selva central, tienes el jengibre, o sea, el, el, el kion, el kion, por ejemplo, el Perú es segundo o tercero, ¿ah? En el mundo. De acuerdo. Ahora, algo interesante también a subrayar es que más o menos la agroexportación es, se desarrolla sobre el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura. Sí. Y el 95% restante es minifundio, es propiedad pequeña, es de parceleros, eso es el producto de la reforma agraria de Velasco, así, así finalmente ha quedado la tierra en el Perú. Y ahí se desarrolla una agricultura familiar, de sobrevivencia, de autos, autosostenible, no genera prosperidad, no genera riqueza. Lo que usted nos dice, cuando habla de estas siete cadenas exportadoras, con un 85% de pequeños, ¿no? Es que las agroexportaciones, la inversión intensiva en capital, tecnología, se convierte en una especie de locomotora que jala el minifundio hacia cadenas de riqueza. Explíquenos eso, por favor. A ver, mira, yo estuve en el CAD del año pasado, reventando a GAP, a nuestra asociación, y llevamos un mensaje, un objetivo y una meta que tenemos que tener como país en la agricultura. El Perú tiene, según el censo de 2012, porque no hay un censo actualizado, y eso es lamentable, por ejemplo, el Perú tiene más o menos 2.2 millones de unidades productivas agrarias, ¿ya? 2.2 millones en todo el territorio nacional. Que, para simplificarlo, agricultores, digamos, 2.2 millones de agricultores. De los cuales, la mayoría de ellos, ¿ya? Cerca de 2 millones, es agricultura familiar. ¿Ya? Pequeñas unidades productivas que no están en la modernidad, y que la mayoría de ellos son pobres y de subsistencia. Mira. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué son pobres y hay islas de prosperidad? Hay varias razones, ¿ya? O sea, si uno comienza a ver las brechas que tienen esos pequeños agricultores, tienen brechas en capacidades, conocimiento, en tecnología, en infraestructura pública, o sea, hacer carreteras para sacar sus productos, puertos, hasta electricidad. Títulos de propiedad también. Títulos de propiedad, o sea, tiene una serie de brechas, ¿ya? Pero eso es una parte, evidentemente, ¿ya? El problema que tenemos, y lo explicaba en el CADE, el problema que tenemos es que esas personas se les mira como pobres, y en la política pública agraria, los trata como pobres, para que sigan siendo pobres. Cuando tú cambias el paradigma, y le dices al productor agrario, oye, tu mercado son ocho mil millones de consumidores, no son treinta y tres millones de consumidores, ¿ah? Son ocho mil millones de consumidores, y ese es el mundo, y ese es al mercado que tú puedes llegar, ¿ok? Le cambiaste la vida, porque él ya va a comenzar a pensar de que tiene que tener el conocimiento para poder tener las tecnologías, para llegar a lo que ese mercado necesita, primero. Segundo, el, los estados, los gobiernos, tienen que cambiar ese chip, parece que no se han dado cuenta que el mercado del sector agrario son ocho mil millones de Perú, porque si estuvieran, se hubieran dado cuenta de eso, la política pública cambiaría, porque lo que buscaría es que ese señor que lo trata, que lo que le da programas, que lo apoya como pobre, ¿ya? Tiene una alternativa para generar riqueza, porque son agentes económicos generadores de riqueza. Entonces, solo para redondear la idea, Víctor Andrés, entonces, ¿cuál era nuestro mensaje? Nosotros tenemos una agricultura moderna, que es, como tú dijiste, menos del 5% del territorio sembrado. Tenemos que generar políticas públicas, normativas, ¿no? Programas, para que esta agricultura sea sostenible y crezca, siga desarrollándose. ¿Por qué? Porque esta pequeñita, para generar prosperidad y pasar de la pobreza a la clase media, la única alternativa que tiene es meterse a la agricultura moderna, anexar la agricultura moderna. Para eso se necesita título de propiedad, infraestructura de riego, asociatividad para generar economía de cargos, firmar contratos. Pero para él, el Estado, necesitamos. El Estado tiene que, tenemos que recuperar las políticas públicas agrarias promotoras y que se conviertan la política. Mira, una política pública que no sea un catalizador de competitividad y desarrollo, no sirve. La pregunta es qué política pública peruana es un catalizador de competitividad y desarrollo. O no hay, o son poquísimas. Una de ellas era todo esta política pública que se hizo para los proyectos de arreglación que hablábamos, para el acceso a mercados, para la regulación como la ley de promoción agraria que se perdió. Era un combo, se ha perdido parte. ¿No? De acuerdo. Esperar lo que falta. Ahora, digamos, yo tengo entendido que las agroexportaciones que venían a velocidad crucero se han detenido y empiezan a declinar desde que se derogó la ley de promoción agraria, la 27, 360. ¿No es cierto? Pero en medio de esta situación, ¿no? Este tema de la ley agraria es un tema muy importante que me gustaría conversar con usted. Pero en medio de esta situación, el gobierno acaba de anunciar el destrabe de la tercera etapa de Chavimochic 3, de Chinecas. También está en camino lo de Mágenes Iguas 2. Y entre estos tres proyectos que se suele hablar con frecuencia, tendríamos como 150 mil nuevas hectáreas ganadas a la agroexportación. ¿Cómo va este asunto del destrabe? ¿Cómo ven ustedes el destrabe? ¿Cuáles son los avances? ¿Qué problemas faltan? A ver, falta muchísimo. O sea, es importante, y nosotros particularmente como habíamos felicitado el destrabe, el inicio del destrabe, porque no es el destrabe, ojo, es el inicio del destrabe de Chavimochic, y el inicio del destrabe de Chinecas, por ejemplo, ¿no? Que son los dos únicos que por ahora han salido de una parte, ¿no? Es importante, es un hito, digamos, después de toda la parálisis y todo lo que hemos visto en el país, ¿no? Pero en el caso de Chavimochic, por ejemplo, falta mucho. O sea, falta que se haga el proceso de concesión, una APP, digamos, para construir el canal madre, o sea, tú tienes ahorita lo que se ha otorgado al gobierno de Canadá, el terminar la construcción de la presa para lo redondo que está un 70, 80 por ciento, y el sifón, que es una infraestructura ahí complementaria, digamos, pero vas a tener la represa con agua, digamos, una vez terminada, pero no puedes conducirla a irrigar las nuevas hectáreas, porque no hay canal madre. Lo que hay es un canal que ya está irrigando actualmente y que le da sostenibilidad, evidentemente, pero las nuevas hectáreas... Sí. En esta descripción yo noto una especie de crítica a la modalidad de gobierno a gobierno y una demanda de la APP. ¿Por qué una asociación público-privada, en el manejo de un proyecto de irrigación, en un proyecto hídrico, como lo que estamos hablando, cree usted que es necesario para precisamente buscar esta estrategia de una agricultura moderna en estas tierras ganadas al desierto? Porque el Estado es un mal administrador, o sea, si bien es cierto, le ha otorgado la construcción, el término de la construcción, por lo menos de dos infraestructuras importantes de todo el proyecto, una vez que termine la construcción, ¿qué va a hacer? Se le va a tener que entregar a alguien para que lo opere y lo mantenga, y para que continúe con los niveles de calidad y servicialidad de la infraestructura y de la atención en el servicio que tiene que dar. Pero alguien lo va a tener que operar y alguien va a tener que terminar la otra parte de la infraestructura. Eso va a tener que ser un especialista, un privado, que le dé continuidad durante un periodo largo, 20, 30 años. ¿No? ¿Por qué? Porque además los que van a comprar las tierras, que van a ver de todo tamaño, digamos, inversionistas, tienen que pagar, pues, el agua, por ejemplo, el mantenimiento de la operación. O sea, no es que hagas la infraestructura y el que ocupe la tierra no va a pagar nada, va a pagar la tierra, porque se tienen que subastar las tierras, y tiene que recibir el servicio de agua adecuado en la calidad y en la cantidad suficiente para hacer su operación, y eso se tiene que pagar. ¿Te das cuenta? De acuerdo. O sea, usted lo que nos está diciendo es que sin una, sin asociación público-privada, no hay una estrategia hacia las agroexportaciones, todo puede quedar a medio camino. Ahora, considerando este punto de partida, hay algunos sectores que están señalando de que las tierras que se ganan al desierto también se deben vender con criterios sociales, entre comillas. Es decir, incluso algunos hablan de pequeña propiedad, de pequeños minifundios. ¿Por qué debería tener, de por qué deberían haber predios que desarrollen economías de escala? Se habla de más de 200 hectáreas, que convoquen capital, tecnología. ¿Cuál es la importancia? Esto también tiene que debatirse para evitar malos entendidos en una estrategia agroexportadora. A ver, primero es que el Estado está poniendo a disposición del sector, ¿no? Este, una infraestructura con agua. En un modelo de APP, así debería ser, donde va a garantizar la servicialidad, digamos, la atención correcta, oportuna, y en las condiciones y calidad adecuada. Y eso cuesta. Entonces, sí, va a tener que tener un carácter adecuado para el acceso, ¿no? Entonces van a tener que tenerse terrenos con una, con una, en una cantidad, digamos, que permita ser competitivo, con economías de escala, de repente otros de menor tamaño, para que accedan grupos organizados de pequeños agricultores, en tipo cooperativo, consorcio, pero no vale la pena parcelearlo o cortarlo, digamos, el proyecto y entregar tierras de cuatro, cinco, una hectárea, porque simplemente no va a resultar el proyecto que tienen con esa cantidad, ¿no? Lo que tienen que hacer es tener un modelo asociativo adecuado para acceder a las tierras y hacer su flujo económico, que la actividad que se va a realizar ahí va a poder permitirles, este, operar esas tierras y tener ingresos, ¿no? Y márgenes, ¿no? Y para eso hay tamaños adecuados, digamos, económicamente adecuados, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tienen que acceder a la pequeña agricultura, pero, pero con modelos asociativos, no individualmente, porque si no va a ser lo que pasó en Majesú, ¿no? Acuérdate. Majesú, mira, Arequipa, Arequipa, creo que es el puesto séptimo, octavo, no recuerdo, en importancia de región agroexportadora peruana. Cuando Arequipa tiene un clima y agua espectacular. ¿Por qué? Porque fallaron en el en el modelo de Majesú 1. Majesú 1. Uno, sí. Ya, entonces no no se puede perder Majesú 2. Tiene que tener un modelo adecuado y además ese ese Majesú 2, haciéndolo bien, va a arrastrar a Majesú 1. Y si hacemos eso bien, lo que va a pasar es que Arequipa va a prelear los primeros puestos y va a tener pleno empleo y va a tener un movimiento económico como lo tuvo hace décadas y lo ha perdido, ¿no? Claro, y Majesú 1, pues, es el minifum, menos de cinco hectáreas y ahí está la causa de que no haya desplegado. Populismo, Populismo, ideologías, ¿no? Engañan a la gente y le venden algo que no es cierto lo que pasó con la con la reforma agraria. Exactamente lo mismo. Y además para qué queremos, para qué más minifumios y el más del noventa por ciento de las tierras agrícolas son minifumios. Necesitamos economía, locomotoras que calen al minifum. Claro, mira, el el problema, te digo, per se no es que tenga, no no es que haya pequeños agricultores. En el mundo, la agricultura hay muchísimos pequeños agricultores, en países desarrollados, ¿ah? El tema está en cuanto el gobierno, en vez de tratar los gobiernos, los estados, en vez de tratar de que todos aumenten su riqueza y equipararlos hacia arriba, todos, solamente se enfoca en uno, tratar de equiparar para arriba y al otro equipararlo para abajo. De acuerdo. De políticas populistas, ideológicas, lo único que traen es pobreza, traen más desigualdad y traen más causas en las poblaciones. Y lo hemos visto en países cercanos, ¿ah? Mira, mira Venezuela, mira Cuba, mira cómo está Argentina, que finalmente ya está saliendo del problemón que tiene, y otros países, ¿no? En Centroamérica. Totalmente de acuerdo. Ahora, finalmente un tema quiero plantearle, señor Amaro. Tengo entendido desde que desde la derogatoria de la ley de promoción agraria, la ley 27.360, por el gobierno provisional de Sagasti, ¿no? Se han perdido aproximadamente 30.000 hectáreas en inversiones, inversiones en 30.000 hectáreas, porque esa era más o menos la potencialidad que se ha perdido, se calcula que es la potencialidad perdida. Explíquenos, ¿esto es verdad? ¿Se ha perdido tanta inversión? ¿No hay nuevas inversiones desde la derogatoria de esta norma? Mira, ese número lo calculé yo, por eso te puedo decir, y lo calculamos en base a expectativas de inversiones que iban a nacionales y extranjeras, que iban a crecer en los siguientes cinco años, a partir del 2019. Esa cifra del 2019. Nosotros teníamos expectativas, el 2019, de crecer en 30.000 hectáreas de inversiones nuevas, ¿ya? Y ampliar el número de hectáreas a 30.000 más. Imagínate todo el empleo que hubiera traído, pero eso era en el 2019. Si seguíamos los siguientes años, sigan a venir más inversiones. El problema es cuando viene un gobierno como el del señor Sagasti, y vienen unos movimientos radicales que asusaron a a poblaciones y a trabajadores, ¿no? Donde tuvieron fallecidos y una serie de desmanes y cosas, que no tenían razón en lo que estaban diciendo, porque asusaron a los trabajadores sobre temas de informalidad, y le echaban la culpa a una ley que había formalizado, y que había mejorado la condición, la, la, el acceso a derechos de trabajadores que antes no tenían trabajo, imagínate, de zonas rurales. Entonces se fueron contra una ley, porque la ley le es incómoda, cuando una ley es exitosa, cuando una ley genera riqueza, cuando una ley saca adelante un sector económico, y puede seguir avanzando en la formalización, hay grupos que no quieren, hay grupos que son contrarios al progreso, contrarios al desarrollo, contrarios a la formalidad. Y entonces el tema ideológico es el que finalmente, en base a estos movimientos, que fueron, donde fueron asusados varias poblaciones, hicieron que un gobierno como el de señor Sagasti, y donde la señora Mirta Vázquez estaba de presidenta del Congreso, no encontraron mejor solución que derogar una ley que no tenía la culpa, y crear una ley bajo cualquier otro enfoque, menos el enfoque del productor o de la empresa agraria. O sea, cómo es posible aprobar una ley agraria que no resulte para la actividad agraria. Ahora, por lo que yo le escucho describir esta situación, uno podría decir que, así como ha habido una feroz campaña en las últimas décadas contra la minería moderna, por ONGs ideologizadas, por ONGs anti-inversión, por ONGs de izquierda, por ONGs anticapitalistas, de la misma manera se está presentando el mismo fenómeno anti-inversión en el sector agroexportador, a pesar de tanto empleo formal que se genera. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tienen estos grupos, tienen unos objetivos subalternos, ¿no? Porque si uno quisiera la competitividad, el desarrollo, generar empleo, que el Perú crezca, la actitud sería otra. O sea, no es entendible que se ataque un sector económico formal. O sea, son odiadores, ¿no? Por eso, por eso, este, vamos a ver, pero los peruanos no son tontos. Los peruanos se dan cuenta. Y los números acompañan todo lo que hemos venido diciendo respecto a la ley de promoción agraria, de las correctas políticas públicas. Te voy a poner un ejemplo, Víctor Andrés. El año pasado se afectó el sector agrario, de palabras del presidente del BCR, dijo que era el peor momento de la agricultura peruana en 30 años, ¿no? El causante de esto, el niño costero, el niño global, el YACU, o los movimientos sociales, ha sido la pérdida de un marco jurídico promotor, que es el tema estructural. En donde en octubre, el año pasado, se perdieron 130.000 empleos formales. En diciembre, se perdieron otros 100.000 empleos formales, más de 100.000. Y en enero, que acaban de salir las estadísticas oficiales, se han vuelto a perder 100.000 empleos formales. Estos son trabajadores que tenían todos sus derechos, que tenían un trabajo formal y que hoy están en la calle. Pregunta, ¿de quién es responsabilidad? De los que causaron esta debacle, por un lado, y cuando uno no toma las medidas a tiempo, también tiene responsabilidad. Nosotros venimos diciendo esto hace meses y dando alternativas para que se apliquen una serie de normas que ayuden a darle sostenibilidad al empleo de las inversiones del sector agrario y no ocurra lo que dijimos que iba a ocurrir. Y ya está ocurriendo. Bueno, el ministro de Economía, el señor Arista, acaba de sostener que es necesaria una nueva ley promotora del agro. Y parece que la cosa apunta por ahí y de alguna manera se está gestando un consenso en las bancadas democráticas del Congreso. En cualquier caso, señor Amaro, le agradezco infinitamente por estas declaraciones y bueno, ojalá que la agroexportación vuelva a tener todas las herramientas para relanzarse y vuelva a recuperar la velocidad crucero de crecimiento que ha sido detenida en seco por el gobierno de Sagaste y estos grupos de izquierda ante inversión, ¿no? Sí, mira, hay que tener fe en nuestro país. Nuestro país está lleno de potencialidades, de oportunidades. El mundo sabe lo que es el Perú y está perplejo de lo que viene pasando en el país en los últimos años. Pero nosotros vamos a salir adelante. Mira, tenemos que recuperar el carácter promotor de la regulación agraria para que le vaya mejor a los trabajadores y para que le vaya mejor a todos los agricultores, agroexportadores, agroindustriales y puede integrar de manera acelerada esta pequeña agricultura pobre a la modernidad para generar riqueza. Muchas gracias. De acuerdo, señor Amaro, infinitamente agradecido. Seguiremos conversando más adelante. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.